Las escuelas de negocios son proyectos que están en muchos lados. Ahora, ninguno tiene esta capacidad de permitir generar equipos, generar redes para crear valor. Esta es la verdadera concepción. Con lo cual, esto escapa a lo que puede ser, o a lo que es el nombre tradicional de una escuela de gestión y negocios. Acá apuntamos a formación, capacitación, transferencia, vinculación, generación de redes. Los empresarios demandan otra cobertura, otro lenguaje, otros códigos, otra manera de atender la demanda. Y entonces, hemos creado, con una estructura muy chiquita, pero muy flexible, con mucha potencia, otra manera de generar una vinculación. Y eso es lo que creemos que va a ser el valor agregado de la escuela desde el punto de vista de generar otra forma de abastecer la demanda que un sector muy dinámico, en una fase de desarrollo importante y con un entorno muy cambiante, está demandando de una manera particular. Y hacia eso es a lo que esperamos dirigirnos. ¡Gracias!